Elian Rivera te canta Se me ha perdido un corazón Sé que no tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer mi soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Pero eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo vi sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Se lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Ese vacío que hay en mí Hace crecer mi soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo vi sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir Se me ha perdido un corazón Se alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta ¡Excelente! ¡Winzo, por favor! ¡Venga por acá, Elian!